El municipio de Monterrey destinó la cantidad de 180 millones de pesos para la construcción de un paso a desnivel en el cruce de las avenidas Eugenio Garzazada y Alfonso Reyes al sur de la ciudad. La alcaldesa Margarita Lillanes indicó que dicha obra beneficiará a cerca de 80 mil automovilistas que diariamente circulan por esta zona. Bueno pues como lo he señalado esta es una obra que no únicamente beneficia al municipio de Monterrey, sino es una obra de carácter metropolitano toda vez que beneficia a aquellas personas que vienen de Guadalupe, que pasan por Monterrey y que van a San Pedro o bien que vienen de San Pedro rumbo a Monterrey y van hacia Guadalupe, es decir, esta es una zona de interconexión municipal y bueno por eso la importancia de poder invertir precisamente en esta intersección. Para LaRed.com, Beatriz Mesquitik. LaRed.com, Beatriz Mesquitik. LaRed.com, Beatriz Mesquitik. LaRed.com, Beatriz Mesquitik. LaRed.com, Beatriz Mesquitik.